... Varios sujetos ingresaron a un domicilio y se llevaron objetos valorados en más de 3.000 dólares, esto en el sector de Jardines del Salado, al suroeste de Guayaquil. Según las denuncias, los delincuentes aprovecharon que en la vivienda no se encontraba nadie, pues habían salido a trabajar. Cada mañana debe salir en horas de la madrugada para cumplir con su tarea. Así lo hizo el sábado anterior. Por la tarde cuando retornó a casa, se llevó una amarga sorpresa al descubrir que la seguridad de la puerta principal estaba forzada. Ha ingresado al domicilio y se han llevado las pertenencias que estaban aquí adentro, ¿no? Entre parlantes, televisor, Playstation, dinero en efectivo, algunas joyas y demás cosas. Entonces, en total, son más o menos unos 3.000 a 3.500 dólares. Desconoce detalles en torno a quiénes y de qué forma cometieron el atraco. Solo cuenta con una pista proporcionada por una vecina. Solo hay una persona que me indicó que en la parte de arriba han visto una persona, una persona de tez morena, sin camiseta. Me supo indicar que fue entre 10 y 11 de la mañana. La víctima asegura que la ciudad de las Jardines del Salado es un sitio tranquilo y libre de delincuencia. Pero no se explica cómo alguien logró burlar la calma de su hogar. Por ello, aspira que las investigaciones logren determinar quién lo visitó durante su ausencia. Y bueno, ya como aquí no había nadie, han hecho lo que han querido aquí en el interior de la vivienda. Y así hemos salido. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Yo cuando llego es que veo la puerta ya forzada. Informó José Morales. ¡Gracias!